¡Vamos! ¡Rola! Es un billonario inversionista especialista en administración de fondos de cobertura y un filántropo. Bloomberg lo ha incluido en la lista de las 100 personas más ricas del mundo. En 1975 fundó Bridgewater Associates, una firma de inversión que tiene uno de los fondos de cobertura más grandes del mundo. A través de la fundación Dalio ha contribuido con millones de dólares a diferentes causas y organizaciones no gubernamentales. Rey Dalio se convirtió en una de las personas más influyentes según Forbes en el año 2007 cuando predijo la crisis financiera en los Estados Unidos. Es autor de dos libros, Cómo funciona la máquina económica y Principios. Rey Dalio es hijo único de una familia de clase media. Su infancia y adolescencia transcurrieron entre Queens y Long Island, ciudades vecinas de Nueva York City. Su padre fue un músico profesional del género jazz, mientras que su madre, quien murió cuando él tenía 19 años de edad, era ama de casa. Dalio fue un estudiante modesto, incluso quizás por debajo de la media, debido a su mala memoria, como él mismo lo describe. A la par de esas malas calificaciones obtenidas en la escuela, comenzó a mostrar que entre sus objetivos estaba ganar dinero. Así comenzó a hacer trabajos ocasionales en su vecindario. A partir de los 8 años tuvo una ruta como repartidor de periódicos, paleó nieve de las entradas de las casas de sus vecinos, trabajó como caddie en un club de golf cercano y laboró en una tienda departamental. A la edad de 12 años comenzó a invertir en la bolsa de valores. Cuando se graduó en el high school, el mercado de valores estaba en pleno auge y Dalio ya estaba ganando dinero en la bolsa. Fue siempre un niño y un joven muy independiente e individualista y no tenía miedo a correr riesgos. Sus compañeros de escuela eligieron, para el anuario de la escuela, una cita que demostraba su espíritu individualista. Si un hombre no se mantiene al ritmo de sus compañeros, tal vez sea porque escucha a un baterista diferente. Déjalo bailar la música que él escucha, sin importar cuán extraño parezca. Dalio afirma que siempre le gustó estudiar a su propio ritmo y enfrentar sus propios retos. Por eso el contraste entre los resultados de la escuela secundaria con notas mediocres y la universidad con notas sobresalientes. En la universidad, él pudo elegir sus propias clases y las materias que más le interesaban. Sus años universitarios. Su mediocre rendimiento escolar mejoró ostensiblemente ya que podía tomar y estudiar las materias que realmente le interesaban. De esa manera, comenzó a descubrir su camino. Mientras tanto, aprendió sobre finanzas y el comportamiento futuro de los commodities, por lo que comenzó a invertir un poco de su capital en ese renglón. Durante ese periodo, Dalio encontró en la meditación trascendental un método para lograr tranquilidad mental y objetivos claros y creativos al tener una mentalidad abierta. Después de la elección de Richard Nixon como presidente de los Estados Unidos de América, comenzó a percibir cómo los mercados bursátiles reaccionaban estrechamente con los acontecimientos políticos. En 1971, cuando Nixon anunció que no respaldaría la moneda con oro, el dólar se devaluó, pero en contraste los mercados subieron. En lugar de reaccionar como el resto de los especialistas del sector financiero, Dalio se dedicó a investigar procesos similares que habían ocurrido en el pasado. De esa manera, descubrió que el sector financiero seguía patrones cíclicos que se repetían y que estudiando el pasado podría predecir qué pasaría en el futuro en lugar de adivinar o tener fe. Ese mismo año, de 1971, se graduó con honores en la universidad y tras una corta pasantía trabajando en la Bolsa de Valores de Nueva York, entró a realizar estudios de posgrado en Harvard Business School. Al terminar la escuela de negocios, comenzó a negociar commodities en la ya famosa empresa Merrill Lynch. En 1973 sufrió su primer fracaso financiero, perdiendo buena parte de su capital debido a la crisis del petróleo. A pesar del dolor, en vez de frustrarse, entendió que esto era parte del proceso de aprendizaje. Continuó profundizando sus estudios de la historia y asumiendo riesgos financieros, lo que él trajo como consecuencia que lo despidieran de su primer trabajo como director de productos básicos en una empresa financiera, por ser demasiado salvaje. En ese periodo, conoció a su esposa Bárbara y en 1975 fundó su propia compañía de inversión, Bridgewater Associates. A su hijo primogénito lo llamó Devon, una raza de ganado, en honor a los resultados de su trabajo en los mercados de ganado, carne, cereales y oleaginosas. En este periodo de su vida, Dalio descubrió otro de sus principios de vida. Una de las cosas que más quería era tener relaciones y experiencias significativas, incluso por encima del dinero. A partir de ese momento, sus decisiones y acciones resultaron mucho más fáciles de enfrentar. Suavismo Entre 1979 y 1982, Dalio predijo públicamente que los Estados Unidos de América enfrentarían una depresión económica peor que la de 1930. Para entonces, el mercado financiero estaba muy volátil y con su característica agresividad reaccionó erróneamente, lo que le trajo como consecuencia una gran pérdida de dinero y credibilidad que afectó profundamente a su empresa. Frente a esa realidad, tuvo que despedir a casi todos sus empleados e incluso tuvo que pedir dinero prestado a su padre para poder continuar. En ese periodo descubrió el origen de sus errores, uno de los cuales, quizás el más importante, fue comportarse como un idiota arrogante. Esa era una de sus debilidades. Esta experiencia le proporcionó la dosis necesaria de humildad que le permitiría contrarrestar su agresividad. También entendió que en el proceso había permitido que sus emociones dominaran a la razón. A partir de ese momento decidió que no le bastaría pensar que estaba en lo cierto, sino que analizaría las razones por las cuales él pensaba que estaba en lo cierto. A partir de ahí comenzó a aplicar otro principio, comprobar que estaba en el camino correcto hacia el objetivo, anteponiendo la razón a la emoción. Para lograr esto, entendió la necesidad de colaborar con otros especialistas financieros, incluso si no estaban de acuerdo con sus razonamientos. De esa manera lograría poner a prueba sus conclusiones. A partir de ese momento, decidió desarrollar, comprobar y sistematizar algunos principios universales y maximizar los resultados, minimizando los riesgos. De ahí nacería la idea de la meritocracia, que ha sido uno de los principios de su empresa Bridgewater, lo cual sustituiría a la autocracia que había regido a su empresa. A través de la meritocracia, Dalio decidió fomentar los desacuerdos y discusiones reflexivas, ponderando los conceptos emitidos por las personas de acuerdo con sus méritos. Otro aspecto importante para el negocio fue cuando Dalio evaluó las dos formas de ganar dinero en el mercado bursátil. Uno, alto riesgo y alto rendimiento. O dos, bajo riesgo y bajo rendimiento. La decisión de Dalio fue buscar su santo grial, alto rendimiento con bajo riesgo. De esta manera entendió cómo a través de la diversificación de las inversiones, lograría retornos constantes disminuyendo significativamente los riesgos. La diversificación consistió en invertir en por lo menos 15 productos sólidos y no relacionados entre sí, haciendo un estudio sistemático y meticuloso del mercado de un gran número de activos diferentes, tales como commodities, acciones, bonos, entre otros. En los primeros años de la década de los ochentas, Dalio se dedicó a organizar sus principios. Los escribió y los probó relacionándolos con las experiencias pasadas. Bridgewater Associates comenzó a usar una herramienta completamente innovadora para la época, la computadora. Usando programas de computación, comenzó a probar con datos históricos los posibles resultados de las inversiones. Además, dio el paso definitivo hacia la diversificación al crear un sistema que le permitía analizar las posibles inversiones, comparando su propio análisis personal con el arrojado por la computadora, tratando de descubrir cualquier inconsistencia. A finales de 1983, Bridgewater tenía seis empleados solamente, y su trabajo consistía en ayudar a otras compañías a administrar las inversiones institucionales, minimizando los riesgos financieros. Él describe cómo consultó y aprendió de la experiencia de grandes empresarios y líderes mundiales. Por otra parte, Dalio prefirió contratar empleados jóvenes, preferiblemente recién egresados de las universidades, debido a su inclinación hacia la innovación. Dalio estaba convencido de que su empresa podía convertirse en los mejores administradores institucionales de inversiones. Un punto de inflexión después de los fracasos anteriores fue cuando Bridgewater logró un acuerdo con el Banco Mundial para administrar una cuenta de 5 millones de dólares. La cartera inicial creció a 180 millones de dólares y empresas como Mobile Oil, General Electric y Singer rápidamente entraron al proceso de diversificación ideado por Dalio. Invertir en un grupo de activos no relacionados, balanceándolos y apalancándolos de la manera más segura, se convirtió en uno de sus principios. En su empresa, implementó la transparencia radical, a través de la cual los empleados debían reconocer sus errores y debilidades abiertamente, reflexionando sobre ello para mejorar el desempeño de la empresa. Esto le trajo algunos inconvenientes, por ejemplo, cuando un grupo de empleados de su confianza le dijo que sus interacciones honestas con el personal estaban disminuyendo la moral de los trabajadores. Sin embargo, aunque Dalio reconoce que este método es difícil de aceptar para la mayoría de las personas, la franqueza y la honestidad son esenciales para el desarrollo de relaciones armoniosas y significativas. En 1995, Bridgewater Associates tenía una cartera de inversión de poco más de 4 mil millones de dólares, logrando una serie de éxitos durante ese periodo. Dalio admite que al principio se sentía confundido, pero viendo la evolución de los grandes atletas, logró aclarar sus dudas. Se dio cuenta de que ese es el orden natural de la vida de las personas exitosas. Al igual que los grandes atletas siempre encuentran un desafío, a medida que el individuo es mejor en lo que hace, alcanza los niveles más altos y también tendrá mayores y mejores desafíos. Ahí describe la evolución de Bridgewater Associates, donde primero creó los bonos indexados a la inflación, segundo creó una cartera de inversión llamada Paridad de Riesgo, donde la describe como una cartera para todo tipo de clima. En el 2000, administraba activos por más de 32 mil millones de dólares. En el 2006, Dalio realizó un borrador donde numeraba 60 de sus principios de trabajo, siguiendo el principio de transparencia radical. Dalio comenzó a grabar casi todas sus reuniones, permitiendo a sus empleados revisarlas. Usando las pruebas psicométricas, particularmente el test de personalidad de Meyer Briggs, alentó a sus gerentes a crear una especie de tarjetas de béisbol, donde se anotaban las fortalezas y debilidades de cada empleado. En el 2008, Bridgewater logró anticipar la crisis financiera, haciendo los movimientos bursátiles adecuados para que la empresa ganara dinero. Como consecuencia del éxito anterior, Dalio decidió crear una página web y a publicar sus principios para contrarrestar las opiniones negativas y maliciosas. En 2010, después de 35 años como CEO de Bridgewater Associates, Dalio decidió que ya era hora de buscar su reemplazo para poder buscar nuevos retos y dedicar más tiempo a su familia. Entre 2011 y 2015, y habiendo logrado el éxito, llegó el momento de tratar de devolver todo lo que había aprendido. Dalio dio rienda suelta a su ser más filantrópico, entendiendo que su mayor aporte sería ayudar a los demás. Para Dalio, la vida de cualquier persona pasa por tres etapas. La primera, en la cual aprendemos, pero dependemos de los demás. La segunda, cuando trabajamos y otros dependen de nosotros. Y la tercera, cuando somos realmente libres para vivir. Para tener éxito empresarial, según Dalio, se deben tener ocho características. Uno, ser un pensador independiente con objetivos audaces. Dos, elaborar mapas mentales de cómo conseguir los objetivos. Tres, ser resistente. Cuatro, poder ver con igual eficiencia la pintura completa y los pequeños detalles. Cinco, ser creativo, sistemático y práctico. Seis, tener mente abierta para poder evaluar sus propios resultados y cambiar lo que sea necesario. Siete, ser apasionado con lo que se hace. Y ocho, ser intolerante con la mediocridad. Todo esto que les he comentado es parte de su libro autobiográfico titulado Principios. Donde habla de parte de su vida, de cómo creó su empresa, de su legado. Y en una parte del libro expone los cinco pasos que componen el proceso para tener lo que se quiere en la vida. Y menciona de una manera breve lo siguiente. El primer paso es tener objetivos claros. El segundo, identificar y no tolerar los problemas que se interponen en el camino para lograr esos objetivos. El tercer paso es diagnosticar con precisión los problemas para llegar a sus causas. El cuarto paso, diseñar los planes necesarios para alcanzar los objetivos. Y finalmente el quinto paso, hacer todo lo necesario para convertir estos diseños en resultados. Para cerrar este podcast, quiero proporcionarte algunos datos adicionales acerca de Rey Dalio. En 2012, la revista Business Insider informó que la fortuna de Dalio era suficiente para comprar 778 jets privados Golf String G4, 5 millones de entradas para el Super Bowl del 2013 o bien 6 estadios de los Yankees. En 2015, Forbes estimó su patrimonio neto en 15.4 mil millones de dólares, lo que lo convirtió en el segundo administrador de fondos de cobertura más rico, después de George Soros. En 2014, según se informa, ganó 1.1 mil millones de dólares que incluían una parte de sus honorarios de gestión y desempeño de su empresa, compensación en efectivo y adjudicaciones de acciones y opciones. En 2018, se estimó que Dalio había recibido personalmente 2 mil millones de dólares en compensación durante el año, después de que su fondo registrara un rendimiento del 14.6%. Según Forbes, Dalio tiene un patrimonio neto estimado de 18.600 millones de dólares al julio del 2020, por lo que lo convierte en la persona número 69 más rica del mundo y la número 26 en la lista de Forbes 400. En marzo del 2021, Bloomberg News informó que el patrimonio neto de Dalio había caído ligeramente a 17.000, millones de dólares, por lo que lo convirtió ahora en la persona número 110 más rica del mundo. En la parte de filantropía, en abril del 2011, Dalio y su esposa se unieron a Giving Pledge de Bill Gates y Warren Buffett, prometiendo donar más de la mitad de su fortuna a causas benéficas durante lo que resta de su vida. Creó también la fundación Dalio, que le sirve como su vehículo filantrópico personal, y para 2013 había contribuido con más de 840 millones de dólares a diferentes causas benéficas, incluyendo la investigación sobre la meditación trascendental. La frase de la semana. Por cada error, aprende algo, y así evitarás miles de errores similares en el futuro. Si tratas los errores como oportunidades de aprendizaje, que producen mejoras rápidas, deberías entusiasmarte con ellos. Pero si los tratas como cosas malas, te harás miserable a ti mismo y a los demás, y no crecerás. Gracias por ver este video. Recuerda que tengo uno nuevo cada semana. Tu participación es muy importante, así que comenta, dale me gusta y comparte. Y si no te has suscrito, es un buen momento para hacerlo. Si quieres profundizar sobre finanzas personales e inversiones, visita mi sitio, mauriciodemedina.com. Nos vemos en el siguiente video. Aprende, ahorra e invierte. ¡Gracias por ver este video!